El Parque Público, este es el mismo barrio que Villacarmelo, ¿no? Sí, sí. Todo esto es Villacarmelo. Ahorita le digo cuál es el otro barrio. Bueno, aquí avanzamos. Zonas pobladas, llenas de mucha vegetación. Así hacemos nuestro trabajo periodístico en cada ciudad que visitamos. Ayer lo hicimos en Bogotá. Hoy estamos aquí en Melgar, Tolima. Y posterior estaremos en Neiva, como también en Ibagué. Este es el barrio El Tanque Negro. Este es el barrio El Tanque Negro, así se llama este barrio. En la ciudad de Melgar. El Tanque Negro. ¿Por qué ustedes le dirán El Tanque Negro? El Tanque Negro. Porque ustedes lo conocen así por el tanque del acueducto. Ah, por el tanque del acueducto. Eso me imaginaba, ¿no? ¿Por el acueducto? Claro que sí. Este es el Tanque Negro. El barrio El Trato 2-3, aquí en Melgar. Aquí estamos en el Tanque Negro. Sí, es la verdad. Este es el Tanque Negro. Era lo que pasó en el bus. Quise tomar una foto todavía, pero se me pasó. Muy tarde. Y aquí abajo ya comienza La Florida. Todo esto es La Florida. Ahora nos vamos al barrio La Florida. Está haciendo periodismo móvil con Edison Rojas Kerguelen. Para mi canal de YouTube. Y también para todas las plataformas sociales. Redes sociales y plataformas. Aquí en Melgar. Así como lo ve, una ciudad que también tiene cerros. Que también está bordeada por la cordillera. Y que tiene una vía de comunicación internacional como es la carretera Panamericana. Bueno, aquí voy con el amigo José Leal. Él es el propietario de esta motocicleta. Que nos brinda el servicio de corresponsalía. Aquí en Melgar, Tolima. Melgar, Tolima. Aquí lo que hay es buena comida. Por todas partes hay restaurantes, ¿no? Sí. Y la comida en Melgar es barata. Una comida ejercitiva corriente de 8 mil pesos. Con todas las de la ley. ¿Cómo se llama ese cerro? Esa cordillera. ¿Cómo se llama? Este está ahí en Cononso. ¿Cómo? Vía en Cononso. La cordillera de Cononso. ¿La cordillera de? De En Cononso. ¿Incononso? Incononso. Sí, señor. ¿Incononso? Incononso. Incononso. Bonito parque. Bonita cordillera. ¿Cómo se llama esta carrera? Esta es la de 17 de enero, vía hacia Incononso, Tolima. La 17 de enero, se llama la avenida. Sí. Tiene buen movimiento, ¿no? Sí. Tiene bastante movimiento. Este se llama La Herradura. Barrio La Herradura. Sí, señor. Esto es como un condominio. Un condominio de La Herradura porque son solo quincas. La Herradura. Solo quincas. Esto aquí ya está. Puro condominio. ¿Cómo se llama ese cerro tan hermoso? Eso se llama de todo eso lo que marca para Incononso. Incononso. Sí, señor. Mucho bosque. Lo que observamos en esta zona aquí en La Herradura 2 de Melgar. Es un condominio. Es un condominio, ¿eh? Esta zona montañosa, bonita. Zona verde a la vía de la ciudad. Borreada toda por el cerro de Incononso. Es una belleza. La verdad que se vive aquí en Melgar, Tolima. Con la naturaleza. Mucha guaua. Incluso en la guaua un montón. Aquí ya finaliza la herradura. ¿Aquí finaliza la herradura? Sí, señor. Allá al frente queda la etapa 1. Que es el último sector de la herradura. La última parte de la herradura. Aquí observamos en la entrada a este conjunto residencial de la herradura etapa 1. Son conjuntos naturales. Mucha naturaleza. Es un condominio grandecito. Es muy grande. Es un condominio grandecito. Es másichalos. Y ya está listo. Una particularidad aquí en Melgar es que hay mucha piscina, ¿no? Sí, piscina. Todo hotel tiene piscina, todo condominio tiene piscina, toda casa finca tiene piscina. Aquí el turismo, la agricultura, la ganadería son la fuente principal de la vida económica de Melgar. Bien amigos, aquí vamos avanzando, conociendo a Melgar, conociendo a Colombia con Edison Rojas Cerguelen. Estamos en Melgar, esta ciudad parió a un artista muy famoso de Colombia, que aún está vivo y que sabemos que siempre nos estará dejando grandes recuerdos con sus canciones. Les hablo de el gran maestro Raúl Santi Nació, aquí en Melgar. Vamos y nos dirigimos hacia la zona céntrica de Melgar, la zona hotelera, la zona rosa. Este barrio se llama Versalles. ¿Cómo? Este se llama Versalles. Estamos ahora en el barrio Versalles, aquí a mano izquierda. Este es el barrio Versalles. También mucho peor aquí en el barrio. ¿Por aquí va a ser algún río? Sí, señores, río Sumapá. Pero no por acá, sino por el otro lugar. Sí, en ese río Sumapá se baña la gente. Sí, señor. Esta es la zona turística. Sí, este es el río Sumapá. ¿Por qué los turistas vienen tanto a Melgar? O sea, José Alejandro. Viene harto por lo que hay muchos bañaderos, hay muchas partes para conocer. El río Sumapá, están los bañaderos de la cajita. Están muchas partes que hay que conocer y por lo menos los condominios también, lo que es la estancia, Verdesol, Valle Lancero. Aquí Turismo vienen a arrendar muchas quintas. Entonces ellos cogen para esos sectores porque como por una parte tienen vigilancia y ya se sienten ellos más seguros. Y la gente de Bogotá para salirse del frío se viene a su tierra caliente aquí en Melgar, ¿no? Sí, señor. Arrendar sus fincas, sus casafincas, sus agroturísticas. Este es el Hotel Maratea. Hotel Maratea. Estamos en Melgar, estamos felices aquí, hoy compartiendo experiencias con José Alejandro. Así es Melgar. Hotel Alborada. Bastante, la pandemia golpeó bastante al sector turístico de Melgar, ¿no? Sí, señor. Arrenda está en recuperación. Es lo que observamos en todos los hoteles que hemos estado, están en zona de recuperación. Algunos todavía no ofrecen el servicio de desayuno porque precisamente están en recuperación. Ya estamos en la zona central. Aquí avanzamos por la zona hotelera de Melgar, ya está belleza. Esta belleza de hotel. Aquí está una de las 650 tiendas de ara en el país. El Hotel San Nicolás. El Hotel San Nicolás. Son hotelera de Melgar, Tolima. Chuterías. Gente buena, gente sencilla. Aquí observamos aquí el Hotel El Diamante, ya que belleza de hotel. Es una hermosura de hotel. Tanto abajo como arriba. Aquí avanzamos. Aquí andan los turistas, los nativos. Toda la gente que visita Melgar. ¿Qué significa la palabra Melgar? No sé, no te acuerdas. La palabra Melgar, ¿qué significa? Se significa turismo aquí en Melgar. ¿Cómo? Turismo aquí en Melgar. Ya, correcto. Es una zona céntrica de Melgar. En las noches se convierte también en una zona de diversión muy chévere. La zona rosa. Es una zona comercial. Proguería. Mucha proguería. La iglesia. ¿Cómo se llama eso? La iglesia de Melgar. ¿Esta es la catedral? Sí, señor. La iglesia de San Francisco de Arno. San Francisco de Asís. Sí, señor. ¿Y el parque cómo se llama? El parque de... Eso como cambian hartos nombres. Entonces, ahorita como... Ahí como que está la leyenda del parque. Como que es el parque Duque. Parque Duque. ¿Cuál es de qué? Ahí dice la... Ah, sí. Parque Rojas Pinilla. Los parques Rojas Pinilla. Así se llama. Parque Rojas Pinilla. Rojas Pinilla fue presidente de Colombia por golpe de estado en el año de 1957. Aquí es la personería. La alcaldía. Ah, la alcaldía. Esta es la de la alcaldía de Melgar. Aquí es la policía nacional. Aquí el parque Gustavo Rojas Pinilla. Gustavo Rojas Pinilla fue ingeniero civil. Y hizo muchos puentes y carreteras en el país. Policía nacional. Aquí es donde hay que contar. Esta es la ciudad turística del Tolima. Aquí también en Melgar quedan las bases militares, ¿verdad? De enseñanza. Tolimaida. Sí, Tolimaida. Pero como eso ya queda es Cundi. O sea, eso ya es Cundinamarca. Ajá. Allá hacia el frente, hacia el frente, me ve el cerro, eso ya es Tolimaida. Ya le doy para allá es Tolimaida. Sí, señor. Y pertenece a Cundinamarca. Sí, señor. El circo que del puente para acá es Melga, Tolima. Y del puente para allá es Cundinamarca. No sabía que ahí era Tolima. Sí. No, era... Era Cundinamarca. Aquí la plaza de mercado. ¿Cómo se llama la plaza de mercado? No sé cuándo. A ver, ahí que... Por acá debe estar la leyenda. Es que como eso también cambian hartos nombres. Sí, sí, sí. Así vamos bien. Hola, Mayra. Te quiero decir Melgar, Melgar, Tolima. Más adelante vamos a estar en Colemaida. Colemaida, Cundinamarca. Aquí va una quebradita, muy bonita. Ahí está la quebrada de la Melgara. ¿La quebrada de? La quebrada de la Melgara. ¿La Vergara? La Melgara. La Melgara. Nunca en mi vida había tomado una decisión mejor que la que hice hoy aquí en Melgara. Tomar la moto de José Aleán para que fuera mi guía turístico. Y un excelente guía, José. Te felicito. Te felicito. Te conoces a tu tierra. ¿Tú naciste aquí? Sí, señor. Nacido y criado. Tomando el mototaximo por esta zona del país. Está muy bueno. O sea, recibimos mucho trabajito. Por más, como desde la pandemia. Nos afectó mucho. Entonces, ya nos tocó editarnos aquí a la moto. Mientras que salga un buen trabajo. Bueno, ¿y por qué hay tan poquita moto para... Aquí estamos en el cementerio central de Melgara. Es grande, es inmenso. ¿Por qué hay tan poquitos servicios de mototaxistas acá? Aquí lo que hay es harta moto. Pero ahorita vamos a pasar por el sector de los motorratones. Aquí dicen que los motocarcistas le tiran el carro a los motocarcistas, ¿verdad? Pues hay veces, hay veces sí, señor. O sea, hay veces, pues ellos nos echan a la policía. Porque hay muchas motos que no tienen los papeles, los documentos a la regla. Entonces, por una parte también. Y lo que también viene es que hay muchos accidentes también en motos. Aquí estamos en el centro de Melgar, Melgar, Tolima. Tierra de mujeres muy lindas, ¿verdad? Aquí hay mucha mujer bonita. Aquí está la avenida Capán. Es la avenida Capán. Que equivale a la zona rosa, que va a convicar con la zona rosa. La avenida Capán que se convica con la zona rosa de Melgar, Tolima. Esto es una ciudad. Aquí no estamos en un pueblo. Esto es una tremenda ciudad. ¿Recuerda cuántos habitantes tiene Melgar? Más o menos, más o menos. No lo recuerda. Pues aquí habíamos harto porque las células de las mujeres van en 28 millones y pedazos. Y los hombres van en 14 millones y pedazos. Ok. Entonces, son unos habitantes como de 55.000 personas. Correcto. Vamos hacia el Hotel Florida Plaza. El hotel donde me encuentro ubicado, estacionado, estando sabroso, viviendo rico. Aquí en Melgar, Tolima. La zona céntrica, la zona rosa. Aquí ya empieza la zona rosa. Aquí empieza la zona rosa. La zona rosa es la zona de la diversión, ¿no? Vean cómo están aquí los equipos. Esto es la noche. Esta noche vamos a hacer un informe aquí en la zona rosa. La zona de la discoteca de los zonaderos. Esta noche estaremos aquí. Esto es muy bonito. Hoy, hoy, en el partido nacional de Santa Fe. Había una emoción tremenda en esta zona rosa de Melgar. Avenida Capán, barrio Versalles. Ya pasamos por el barrio Versalles. Estuvimos aquí. ¿Cómo se llama el hotel? Hotel Primavera. ¿Usted sabe más o menos? Por aquí, por este lado, yo no he visto eso en Primavera Plastarado. Primavera Plastarado ahí. Ya nos vamos a acercar al Hotel Primavera Plastar. Melgar, bonita tierra. Sí, bueno, porque ya veamos que estar hoy aquí en el restaurante de comidas típicas tolimenses. Bastante comida por ocho mil pesos. Ya vamos seguiéndonos hacia el hotel. Una destapada aquí. Casi toda la ciudad está pavimentada. Aquí hay una sección de un pedazo de vía que aún como que en algún momento tuvo asfaltada, pero ya se... de mala calidad. Ya se perdió. Aquí vemos a Melgar, la tierra de mujeres hermosa, la tierra del turismo, de la agricultura. De la agricultura, de la ganadería. La tierra de la gente sana, buena. Buena, así como que estoy hablando. Aquí en Melgar, estos son los cielos de Melgar. Estos son los cielos de Melgar. Y aquí el hotel. Hotel Orquídea. Aquí nos tocamos por el Hotel Primavera. Aquí estábamos en el Hotel Primavera. Aquí está el hotel del Cabo. Que me llame para un lobo rancho. Que me llame para un lobo rancho. Te estábamos las dos. Que me llame para un sitio de viaxar este amigo. Aquí estábamos en el Hotel Primavera. Aquí ustedes pueden ver, carlike, har pegue en en lainsalte Tierraben. O general, aquí la gente está conoz